Mi querido Toño, este... El trapecista... ¡Ah no! Primero, ¿por qué Toño de la Popó? ¿Quién te dijo primero Toño de la Popó? Hemos llegado a la tercera parte de mi charla con José Antonio de la O. O Toño de la O para los cuates, o Toño de la Popó para los más cuates. Y en esta tercera entrega nos remontamos a la niñez del equilibrista, el origen de este apodo, los romances dentro de la academia y otras anécdotas de años atrás de este incansable rockstar. Recuerda suscribirte, darle like y compartir, porque no tengo mucho tiempo y tenemos que hacer crecer el canal. Pero ya dejémonos de tanto choro mareador y damos inicio a Blog Extro Zamorano sin censura. Toño de la Popó, ¿quién te dijo primero Toño de la Popó? Ella, ¿quién? ¿Quién? ¿Cómo fue? El primero que me dijo ese pedo fue Carlos Cavazos, güey. No voy a decir más. Es un excompañero de la primaria. O sea, viene de antes de la academia, Toño de la Popó. Viene de antes de la academia. Entonces, yo me he pedido de la O. Y en la primaria, sobre todo en los ochentas, pues noventas, ochentas más que nada. Por bajar acá en Oaxaca, estábamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos. Los niños solíamos ser, o la mayoría solían, yo realmente no, bastante crueles y bullies, ¿no? Con los comentarios y tal. En aquel entonces tampoco era tan consciente como hoy. No era una cosa tan penada como hoy. Los papás decían cosas como, pues aguántese, ¿no? Levántese, sacúdase la tierra y sígase caminando. Si le rompen el hocico y viene a la casa con el hocico rojo, yo se lo termino de romper. Pues a veces sí. Porque si no, te pendejo, sí. Eso que nos decían. No, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que en la primaria me empezaron a bulear. Ahí entra un par de compañeros, este chavo, este chamaco, Carlos. Otro que se llamaba Sergio y demás, ¿no? Muy chiquillo. Y un día, estando dentro de la casa, no sé por qué empezamos a platicar de eso. Oye, ¿qué nicknames tenías, no? ¿Cómo te decían en la secu? ¿Cómo te decían en la... Y entonces pues empezamos a platicar, ¿no? Yo dije, no, pues a mí en la secundaria, bueno, en la prepa pues ya todo el mundo era como Toño, 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 Toño. Los maestros siempre han sido de la O, parejo, todos de la O, de la O, de la O. Y luego en la secundaria pues que me decían que si el pollo, que si el no sé qué. Y en la primaria que me decían Toño, o sea, por mi apellido me decían de mil maneras. Me decían de la, del abecedario, de la X, de la A, E, I, O, U, de la pipí, de la popó, de la... Y estando ahí todos en rueda, Juana, Estrella se zurró de la risa, güey. ¿Por qué dijiste Toño de la popó? ¿No? Y este... Porque pues Estrella tiene un humar bastante negro, como el mío. Claro. Pues nada, nos cagamos de risa todos. Y ya empezó con que Toñito de la popó, y Toñito de la popó, y se quedó Toñito de la popó. Sí recuerdo. De hecho, nada más Estrella, Lagüera, y Sometimes, Laura. Bueno, y a veces Miguel, cuando se quiere decir el chistoso, pero no le sale. Ok. Me dicen Toño de la popó, pero de ahí en fuera, pues no, Toño, Toño, Toñito, Toño, Toñito. O sea que nos tuvimos que remontar a esa época de la primera secundaria, cuando te decían Toño de la popó, donde nació el Toño de la popó, que ahora es de cariño. Porque fíjate que resiliencia, ¿no? No, pero el de la popó fue la primaria, güey. Yo tenía siete, ocho años, güey. Fue en tercero. ¿A qué edad estás en tercero? Nueve años. A los nueve años salió ese pedo. A lo que voy es que en ese entonces lo tomabas, se tomaba como bullying, se tomaba como insulto. Pero como es la resiliencia, que ahora lo tomas con cariño, porque alguien te lo dice como María Inés, alguien te lo dice como Estrella, y dices Toño de la popó, y se siente bonito. Pues no bonito, pero pues no lo siento ofensivo. A eso me refiero. Ya está, eh, sí, está bien. Tenías como esta edad, ¿no? Como esa edad que te acaba de llegar ahorita un video. Tenías como esa edad, ¿no? Hijo de tu madre, a ver. Tenías como esa edad más o menos. ¿Qué te crees a lo en Thatcher o qué pedo? Pues más o menos, pero tenías como esa edad yo creo, ¿no? Ya, y todo pendejo ya iba a abrir el WhatsApp, ¿no? Ajá, en Telegram. Algo así, ¿tenías? O eres un poquitito más grande. No mames. Para que vean a qué niveles llegué, ¿eh? ¿Qué edad tenías ahí, Toño? Porque podemos hablar, porque el audio no tiene video. Perdón, el video no tiene audio. El audio en este video. Este, ¿qué edad tenías ahí? Estás cantando, guato. Estabas cantando, exacto. ¿No lo tenías ese video? No. ¿Ya lo tienes? ¿Te acuerdas de eso? No, evidentemente no. ¿No te acuerdas? Estás bien chamaco. Es más, el video. Es el video. Parece de la revolución. Por mis facciones, yo quisiera decir, déjame lo vuelvo otra vez a ver, porque. Por mis facciones, mi corte y demás, yo creo que tenía como. Cuatro o cinco años, güey, tal vez. Ahí. Si se dan cuenta, la gente que está viendo esto en el canal de YouTube, el video parece como de la revolución. Eso, o sea, estoy esperando que aparece Porfirio Díaz atrás, con Menustiano Carranza y todo. Pareciera así, de cada vez. Exacto. Tinescopio de imágenes. Y no es bullying para Toño, porque estamos de la misma edad. Así que si ven un video mío de chiquillo, se va a ver igual. No se preocupe. Pero, vato, o sea, cantando, pero a todo pulmón. Se nota que estabas echándole galleta. Estaba echando ahí, pero fuerte. Estaba echándole a la cantada. Me aventé ese video, no sé cuántas veces, estudiándolo, Toño, para ver si analizaba y encontraba qué estabas cantando, pero nomás no le agarro. Le dije, a ver si Toño se acuerda. O sea, yo no, la verdad, no me acuerdo. Tendría que igual hacer un análisis muy exhaustivo o directamente preguntarle a mi mamá qué cantaba, porque aparte estoy como, o sea, bien metido en mi papel. Para que se den cuenta que Toño trae la música. Yo no sé por qué ellos después me la hicieron de tos cuando les dije que quería ser cantante, si viendo esto se sabe, pero bueno. Es como ver a un niño con tacones, ¿no? Pues ya se sabe para dónde va. Él lo abrió con micrófonos. Claro, por supuesto, desde luego. O sea, él ya traía un micrófono en la mano, pues ya sabían para dónde, ¿no? Así es. Oye, ese video hace cuánto no lo veías? Porque sí lo habías visto, pero hace cuánto no lo veías. No lo recuerdo, güey. O sea, si lo había visto, no lo recuerdo. Me sacó de onda. Es una gran sorpresa. Ah, cabrón. Ah. Soy bien metiche, ¿no? Sí, sí eres bien metiche. Pero, pero te digo, realmente es que no lo recuerdo. O sea, ese material, es muy probable que yo no lo haya visto, porque es muy probable que sea un material que se acaba de hacer el transfer de algún Betamax, güey, o algún... No. Chécale ahí bien, está grabado de una pantalla. Ni siquiera han hecho el transfer. Lo grabaron directamente de un celular. Ah, pues con razón. Ah, por eso la forma, claro. Exactamente. Ah, sí, sí alcanza a ver ahí. Este, digo, ni siquiera, todavía no han hecho ni el transfer. O sea, está grabado directamente de una pantalla. Qué loco, chón. ¿Qué cosas encuentra uno cuando uno busca y busca de verdad, no? El que busca encuentra, dijo Juan Gabriel. Sí, pero a veces no dan ganas de encontrar. Bueno, en este caso sí me dan ganas de encontrar. Ahí sí me dio gusto encontrar. Pero a veces no me dan ganas de encontrar muchas cosas, porque se siente medio gacho. Pero no, ahorita, ahorita todo fue bueno. Todo fue bueno. Mi querido Toño, ya que nos regresamos del Toño de la Popó y de cuando eras pequeño y todo ese rollo. Ahora sí, vámonos al trapecista. El trapecista. Ahora, yo sé y tú sabes cómo nació el trapecista, pero a lo mejor mucha gente no sabe cómo nació el trapecista. Voy a hacer la historia corta para poder debatirlo en su momento. Cuando empezó el reality show de la academia, el primer domingo que cantamos, Alan Thatcher cantó una lista de posiciones ahí, en la cual solo había ocho puestos. Éramos catorce, pero solo había ocho puestos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hablar ahora de cómo van hasta este momento las votaciones. Voy a comenzar con Laura. Vas en primer lugar. Raúl, estás en segundo lugar. Marínez, estás en tercera posición. ¡Coñita! Estás empatada con Inés en tercer lugar. Estrella. Miguel Ángel, estás empatado con Estrella en cuarto lugar. Miriam y Jair, estando empatados en quinta posición. Héctor. Víctor. Nadia. Empatados en sexto lugar. Wendoli. Séptimo lugar. Alejandro, da un paso adelante. Estás en octavo lugar. José Antonio. José Antonio, no pasa nada. Es un estímulo. Tiene siete días. ¿Viste cuánto han cambiado sus vidas en siete días? Te quedan otros siete días. Claro que sí. Para que demos vuelta esa tortilla. Claro que sí. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti, José Antonio. José Antonio, la próxima semana. Ya dijo, pues en primer lugar hay un empate, no sé qué. Segundo lugar, fulano, en tercero hay empate, cuarto no sé qué. Y así se fue, ¿no? Y de repente dice, y en octavo lugar, José Antonio de Lago Saldívar, de Ciudad Victoria, Tamaulipa. Yo no había estado realmente escuchando como muy bien todo, entonces dije, pues es el octavo, pues a lo mejor hay un noveno. Pero a la hora de los chingadasos, ahí terminó la lista, güey. Yo era el último lugar. Solo en la cola de las posiciones, en octavo lugar y todos los demás, pues eran séptimos, sextos, no sé qué. Y empates ahí. Bueno, el tema es que, pues nada, ese fue el, digamos que la primera vez que se supieron las posiciones y yo estaba en último lugar al terminar ese concierto. Y Thatcher, bueno, no solo Thatcher, más bien no Thatcher por él, sino la producción, pues hizo que Thatcher dijera eso como para que la gente despertara y empezara a votar, ¿no? Por sus favoritos. Y de ahí para el real, pues en el segundo concierto saliste tú. De hecho, la gente, muy poca gente sabe, el segundo concierto íbamos a hacer dueto Otoño y yo. ¿Te acuerdas que íbamos a cantar Rayando el Sol? ¿Pero ya no? ¿Me la dejaron en el Sol? No, me quitaron y me ponen en trío con Jair y con María Inés y a ti te dejan como solista. Exacto. ¿Por qué? Pues porque los últimos lugares los dejaron justamente como solistas para que defendieran su estancia en la casa, ¿no? Nadie sabía cómo hacer las cosas en ese momento, se lo sacaron de la manga en ese rato, fue la técnica o la dirección que decidieron tomar ese primer fin de semana y ya está. Entonces me dejan a mí solo cantando Rayando el Sol y ya está. Entonces pasa el concierto y tal y la tabla de posiciones quedó y empiezan a decir, tas, 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 no, 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 no. Ah, no es cierto, primero, bueno, pues el que quedó en último lugar, chachán, ahí lo están viendo, mi querido Héctor, le dieron su patada en las nalgas como primer expulsado de todas las generaciones de la academia. Cabe destacar que soy el exalumno, no soy un exalumno más, soy el exalumno. No hay nadie más exalumno que mi compadre y entonces, pero no fue, o sea, y ahí fue como, madres, cabrón, o sea, esto es de verdad, la gente se va a empezar a salir, se va a empezar a ir. En ese momento yo prendí mi conciencia, yo no me acuerdo realmente de absolutamente nada antes, no es cierto, de la primera semana. Cuando dijeron Toño último lugar, ahí me cayó a mi conciencia y yo empecé a vivir un reality en ese rato. No recuerdo absolutamente nada de la primera semana, pero total que pasa la segunda semana, todos estudiando, yo rayando el sol, tú, la de, ¿qué era? Así es la vida. Así es la vida y tal, y bueno, y cada quien con su rola y tal, pasa el concierto, no sé qué, dan el expulsado que fue Héctor y todo el mundo así de, no mames, qué pedo, sí se va, van a estar sacando gente, es real, que van a estar sacando gente, a todo el mundo, pues obviamente le empezó a entrar la angustia y empezó a hablar. No sé quién me dijo, como estamos bien chavitos, no sé quién me dijo que le estaba, se empezaron a imaginar que cada vez que salíamos expulsados, como que algo se los comía y desaparecían de la faz de la tierra, alguien me dijo eso, y creo que eso le venía a la mente, ¿no? Pero el sentimiento sí era algo parecido a eso, ¿no? Entonces, realmente estuvo cabrón, pero lo más cabrón fue que antes de terminar el concurso, Chetácher, la producción le dice, órale güey, vas con la tabla, y otra vez estoy en último lugar, ¿sabes? O sea, otra vez en último lugar, quiere decir que si no salías tú, salía yo, ¿no? O sea, ahora sí que la libré por un pelo de rana calva. Y siguiente concierto, mismo pedo, salió alguien más y en el último lugar estaba yo. Bueno, entonces, hubo conciertos en los que, más bien, hubo tres meses de conciertos en los que no salí, pero quedaba constantemente en último, o sea, en penúltimo lugar, o en antepenúltimo, o en los últimos lugares. Bueno, no sé si en todos, pues, no recuerdo, seguramente no en todos, pero en la mayoría siempre quedaba como en penúltimo lugar. Entonces, se iba otro y me quedaba yo, y se iba otro, y se empezó a hacer como la leyenda del trapecista o del equilibrista, porque siempre estaba en la cuerda floja, ¿no? Sí, de hecho, me suena más concordante el equilibrista. Empezó con el equilibrista, pero como era, como, pues, porque siempre andaba en la cuerda floja, y después como que les gustaba más la fonética de trapecista, y entonces agarraron el trapecista, trapecista, que siempre se arriesgaba dando el todo, ¿no? Sin ninguna red de seguridad abajo, aunque yo decía que sí, que siempre mi familia estuvo de red de seguridad ahí abajo, pero bueno, ya está. Y de ahí nació que era el equilibrista o el trapecista, ¿no? Ya lo que se internacionalizó fue el trapecista, aunque realmente, pues, sí era como decían que era el equilibrista, porque siempre estaba en la cuerda floja, siempre estaba a punto de salir, pero no salía hasta que un día caí. Exactamente. Sales en ese concierto, pero antes de la salida, se gestaba, digo, con todo respeto para tu mujer, actualmente, se gestaba, al mismo tiempo se gestaban dos historias allá adentro, porque no era la de María Inés. Entonces, esa no, esa fue una amistad que iba por un camino, pero se convirtió en una amistad muy grande. Pero se gestaban dos historias de manera distinta. La primera, yo la mencioné hace rato, la de Lorena, la famosa bailarina, que después de ahí creo que se fue a Estados Unidos, bailó con no sé qué artistas, y yo, bueno, muchos le perdimos la pista, creo que tú seguiste en comunicación con ella un rato, pero hasta ahí, ¿no? Pero, ¿cómo se gesta esa comunicación, o esa historia, más bien? La historia con Lorena fue súper bonita, porque para mí ella representaba mucho más que la bailarina guapa y tal, ¿no? O sea, para mí ella representaba una persona en la cual yo podía confiar en ese momento. Sí, pues, me gustó, y lo que tú quieras, y empezamos, pero no podíamos llevar una relación ahí, porque pues ella era parte de este mundo de afuera al cual nosotros no podíamos acceder. O sea, la gente que vio el programa tiene como una idea de esto, pero no sabes hasta que no estás allá adentro. Pero nos tocó ver cómo corrieron gente por darnos los buenos días, o sea, así de fácil, ¿no? Pero, con esa historia se empezaron a romper reglas, porque empezaron a ver que era rating, y por eso se empezaron a permitir ciertas cosas. Claro, se empezaron a hacer de la vista gorda los de la producción, como para que, pues, nada, enroláramos recaditos como si fuera la primaria y cosas así. Y, pues, el chiste es que hay una combinación de elementos que resultó explosiva, ¿no? Para, o sea, emocionalmente hablando, que era, no podemos hablar con nadie, pero con ella sí. No hay contacto con el exterior, pero ella es del exterior. O sea, muy por encima de que súper guapa y que, o sea, físicamente la veía y decía, qué hermosa chamaca y lo que tú quieras. Una mujer hermosa, hermosa. Este, o sea, alrededor de eso había muchas cosas que lo volvían como más fuerte, mucho más fuerte, porque era, no puedes hablar con nadie, no puedes hacer esto, no puedes lo otro, blablabla. Estás, de cierto modo, encarcelado, porque sí, era como una cárcel. La gente me dice, no, pero pues, qué padre donde estaban ellos, sí, qué padre donde estábamos, pero estábamos en una jaula con vitrales, no había ventanas. Yo no podía abrir y respirar aire del ajusco, era vitral, era vidrio. Entonces, realmente no había como ningún contacto con el exterior en absoluto. No había relojes, no había celulares, no había televisión, no había radio, no había nada, ningún tipo de comunicación. Y a esta chamaca, pues, yo la podía ver los fines de semana cuando hacíamos los ensayos generales y era como un, guau, qué padre, ¿no? Guau, qué padre. Y así como yo, estuvimos varios con algunas de las bailarinas, o sea, esta fue, digamos, la historia que se volvió como más viral, usando terminología actual. La que abrió la puerta, ¿no? No, no fue la que abrió la puerta, no fue la primera. La de Jair y María fue después porque también se hizo pública. Y la de Víctor y la de, o sea, a ver. ¿La de Víctor con Irma? Todo el mundo, estábamos encerrados y todo el mundo traíamos como esto de... ¿No? ¿Qué onda? Ya estamos encerrados. Y esto empezó simultáneamente todo el mundo, ahora sí que cada quien agarró su bailarín, bailarina favorito para fantasear. No, ahora entiendo, ahora entiendo por qué se tardaban muchos en la taza del baño y no había cámaras. Ahora entiendo tantas cosas. No te sabría decir porque yo la verdad es que a lo que voy, ¿no? Voy y tiro la piedra y vamos a ir. Pero realmente es que sí. O sea, se empezaron a gestar como cosas muy bonitas. Amores de adolescente en gente que ya no éramos ningún adolescente. Yo era un chamaco, claro, pero tenía 24 años. Adolescente ya no era. O ya no éramos. Y entonces, pero el tema del encierro, el tema de tener que hacer las cosas como medio escondidas, como medio contra las reglas, le daba un énfasis ahí emocional muy sui generis y muy fuerte también. Y obviamente la producción lo vio y dijo, ok, encontré un tesoro. Y lo explotó, lo explotó a full, ¿no? ¿Por qué no se siguió con los demás? Pues porque los demás a lo mejor encontraron también vuelta adentro de la casa. Eso fue lo que pasó. Pero todos, todos, los 14, traían onda con algún bailarino o bailarina. O sea... Yo no, a mí no me dio tiempo. ¡Carap! Ah, bueno, no me dio tiempo. ¡No me dio tiempo! Sí, bueno. Y aparte, si tuve onda, yo sí la llevé a cabo porque estaba afuera y no tenía cámara. Básicamente. Perdón, tuve que parar en seco porque se nos estaba yendo la lengua de más. Pero, ¿qué les parece si el señor de la O y su servidor intentamos recuperar un poco la cordura y en lo que eso sucede, nos vemos... Bueno. La verdad es que quién sabe si la recuperemos, pero nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!